Hoy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza Puedo seguir Resisten mi aloso Si tengo tu amor Tengo esperanza Tengo esperanza Buen día Buen día Ay Monseñor Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué? Perdón Ay, me sorprende encontrarlos acá Ay, perdón, disculpe, Monseñor, disculpe Eh, sí, no, no sé Nos quedamos dormidos Sí, no, mire, todo esto que vi Me molesta que me mientan Porque vos si vas a dormir en el cuarto de velas Y vos salís del convento como si nada No, no, es que nadie le quiso mentir Déjenme explicarle Ayer yo llegué No me explico, somos grandes Sabemos lo que hacemos Y ustedes saben muy bien que a mí me exponen como obispo Tomando este tipo de decisiones No Yo sé que se ve rarísimo de afuera Simplemente nos quedamos Nos quedamos dormidos, yo les juro, Monseñor, no fue No me explique nada, Esperanza Lo que les pido, por favor Si algo les interesa, no lo hagan nunca más esto No, 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 no Nunca más, nunca más Se lo prometo De hecho, no sé cómo pasó esta vez Estábamos charlando Estoy ahí porque hay que hacer muchas cosas Hay que trabajar Sí Yo necesito preparar el sermón de hoy Necesito que me ayudes Sí Sí, yo ya dejé todos los papeles Esperando ahí en la sacristía Perfecto Vamos Yo, si me permite, si Monseñor Si me permite, me voy a quedar también a hacer unas cosas que me quedaron Sí, eso lo voy a tener que hacer Después nos vemos Monseñor Sí No, todo esto Hasta luego Nada, perdón Disculpeme Perfecto, nos vemos después Ay, tú, mira Bueno, adelante Acá tenemos nuestra sala de música que es muy especial Un lugar hermoso Ensayamos con nuestro coro que es una pinturita, una hermosura Como ve, tiene una acústica muy, muy buena Sí, no, me gusta Me gusta, la verdad, como el piso antiguo de madera, las arcadas, como magnífico Tiene mucho estilo, ¿vió? Además hay mucha luz, ¿no? Claro, claro, tenemos ventanas por todos lados Sí, es muy importante Sí Sí Y una pregunta como, la construcción, ¿cuántos años tiene este edificio? Ay, le debo el dato, se lo averiguo, si quiere, pero no sé Creo, sé que es muy antiguo Sí, sí, no, no, pero digo, es muy bueno Muy antiguo Ahora, tome notar, Diana, aquí veo muy bien la ubicación de un jacuzzi Pero por favor, madre, ¿cómo pudo haber sucedido esto tan rápido? ¿Pero usted a qué se refiere, madre? A este hombre que usted dejó entrar en el convento, Genovena Lo que pasa es que vinieron órdenes de arriba ¿De arriba? ¿De cómo? ¿De arriba? ¿De dónde? Muy arriba Pero muy, 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 muy arriba Pero lo que yo me entiendo es por qué usted está así, está tan preocupada ¿Usted sabe algo de todo esto? ¿De por qué viene este hombre? ¿Cuál es su interés? ¿Qué pasa? Y esto aquí es todo muy hermoso, ¿no? ¿Nuestro convento? No, no, es magnífico No, no, este lugar va a andar perfectamente Eh, discúlpeme, ¿perfectamente para qué? Un hotel Un hotel, bueno, un hotel moderno De esos que se llaman hotel boutique Ah, peor todavía Es un escándalo esto Sí, es un escándalo Ay, pero, 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 ¿y de Dios? ¿Cómo se enteró, madre? De eso yo vine Porque yo también estoy preocupada Así como usted quería que habláramos Sí Yo me enteré porque, bueno, veo que yo ando recorriendo los conventos Llego a uno que estaban refaccionándolo Entonces le pregunto a las monjitas Y me dicen, venga, madre Venga, que la vamos a llevar a un lugar Me llevan a un lugar ya refaccionado Y me dicen, es aquí donde se van a alojar Las monjitas del convento de Santa Rosa Mi congregación ¿Cómo ya? Pero, 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 pero Pero, pero, pero ¿Quiere que sea un error, madre? Sí, yo lo pensé enseguida ¿Sí? Un error No era un error Empecé a preguntar, a preguntar, a preguntar Parece que el arzobispado vendió el terreno a un empresario de hoteles Bueno, Diana, como necesito que me prepare todo Tengo que estar en París la mañana Organice el vuelo, organice todo, ¿ok? Eh, otra cosa, otra cosa También resérveme el taxi Tengo que estar en el hotel Torreflor Y después que me traiga al aeropuerto directamente Pero este es, 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 es un desastre Un empresario asqueroso, oficineroso directamente Bueno, un momentito Todavía no sabemos qué clase de persona es Pero, 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 madre No hay mucho para pensar Es un empresario extranjero Pero que no, no piensa en, en el país que está visitando Que es el nuestro Claro, claro, claro Tiene razón Por eso quiero ver al obispo ya Está, está en el, en el convento Hey ¿Qué haces acá? Pensé que eras alguna monja ¿Cómo va? No, soy yo ¿Qué haces tan temprano acá? Ah, me vine acá porque no podía estar en casa Y no tenía dónde ir, así que Sí, me pasó lo mismo Cuando me levanté y le vi la cara a Máximo Y a Eva, que siempre tiene esa cara de alegría Me deprimí un poco y me vine para acá Agarré una fruta y salí Yo también, no, no aguantaba más a mi vieja peleando, viste ¿Qué pasó con tu mamá al final? ¿Te dijo algo o no te dijo nada? No, se encerró en su cuarto y nada Bueno, para mí, no sé, le tenés que quemar la cabeza La tenés que volver loca hasta que te lo diga Porque es tu mamá y te está escondiendo algo Y te mereces que te lo diga Sí, ya sé Bueno, y si sabés, ¿qué vas a hacer? Nada, pero no me dice la verdad Y no quiero que me siga mintiendo Bueno, no quiero que estés así, mamá ¿Usted puede creer, monseñor, que nuestro amado convento se convierta en un hotel boutique? No, no lo puedo creer, Concepción Me dejó helado ¿Y este supuesto comprador ya se fue? No, se fue porque estaba muy apurado Dice que tenía una reunión en un hotel Terraflor Sí, lo conozco, el hotel Dio alguna explicación, dijo algo ¿Qué explicación va a dar, por favor? Dijo algo así como que se había vendido de la cúpula, de la curia, pero mucho más arriba Cualquier cosa, yo no lo creo No, no, no se puede Esto no se puede vender Estoy convencido de que no se puede vender Está muy equivocado Pero no se preocupe que no nos van a poder echar así nomás Y menos para construir un hotel Es ridículo el tema ¿Sabes qué estaba pensando, monseñor? Al lado del despacho nosotros tenemos un cuartito Y ahí hay mucha información del convenio De toda la escritura Perfecto, necesito esos papeles ¿Qué haces, Nicolás? ¿Usted me espera? Sí ¿Que yo voy? Sí, 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 la espero ¿Qué necesitas? Que hoy es la misa especial Y bueno, ya es casi la hora Ah Sí, ahí me acuerdo, está bien, perfecto Hoy es San Demetrio Sí, es San Demetrio Estoy invitado, sí, a la basílica a dar una misa Pero no se preocupe, yo me voy a ocupar de este tema Por favor, ocúpese Porque yo, la verdad, estoy muy preocupada Que dice, tranquila, Concepción Se va a solucionar, lo voy a solucionar Gracias En serio Dios nos va a ayudar Escúchame, yo entiendo su necesidad Pero tiene que ser ahora Sí, madre, sí Tiene que ser lo más pronto posible Necesito que nos juntemos Para organizar los pasos que siguen El problema En realidad es que El problema es que hay que seguir avanzando, ¿no? No podemos dejar que la cosa se enfríe Yo entiendo que lo de ayer fue un inconveniente No un palo en la rueda Pero ya pasó Ahora hay que seguir para adelante No, no, yo lo entiendo, sí Pero lo que pasa es que yo en este momento Estoy con un problema muy importante en el convento ¿Entiende? Pero nada es más importante que esto Nada O le tengo que recordar que usted y yo somos socios Hace un tiempo Usted me ayuda a mí, yo le ayudo a usted Una mano lava la otra Pero yo ya se lo expliqué Se lo expliqué Sí, sí, me explicó Pero las explicaciones se las lleva el viento Lo tenemos que juntar, sí o sí, ¿me entiende? Muy bien, señor Ortiz Muy bien Dígame usted, a ver ¿Dónde quiere que nos reunamos? A ver Ay, Agucha Te traje esta caja porque Se ve que el hijo en fletero Se olvidaron Le doy en un rincón de la sala No, menos mal que no la veo Genoveva Porque si no Por eso te la traje rápido Vení, querés tomar un cafecito o algo Sí, que haces frío Escucha, ¿dijo algo Genoveva? ¿De qué? ¿Me criticó? ¿Algo? ¿Estás enojada? No, ¿por qué tendría que estar enojada? Básicamente porque no dormía ahí A lo mejor dijo algo, no sé No, claro, es verdad No, no creo que tenga mucho tiempo Genoveva Para estar enojada con vos ¿La verdad está como...? Sí ¿Por qué? Genoveva no tiene tiempo para estar enojada conmigo Por favor Amiga, la verdad es que no te lo iba a contar Hasta no estar segura Pero no me aguanto, no me aguanto ¿Qué pasó? Bueno Te voy a contar lo que pude recopilar y escuchar Porque en realidad nadie me quiso aclarar nada ¿Viste? Yo preguntaba y no... Bueno, ¿qué? ¿Qué? Bueno Vino hoy un hombre francés La verdad que lo entendí poco Porque le hablaba muy raro, cortado, no sé Yo creía que era un diplomático ¿Viste? Que mandaban a alguien de la curia Sí No Un empresario hotelero ¿Qué ha sido un empresario hotelero en el convento? Estaba mirando el espacio de su próximo hotel No, te pregunto En el convento ¿Qué? Sí ¿Qué? Sí, amiga ¿Cómo? No, no, una locura Yo primero pensé que era un chiste, ¿viste? Pero escuché que este hombre pagó Compró el convento Y que ahí iba a armar el próximo hotel No, 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 es una locura No puede ser eso Lo peor es que este hombre se va hoy Vuelve a Francia, ¿eh? ¿Qué estás cargando, Diana? No puedo... No ¿Quién permitió esto? ¿Dejó una tarjeta o algo para publicarlo? Nada, nada No, escuché que estaba parando en un hotel Que también es de él porque hombre Bueno, tiene toda Mucha Eh, se llamaba... Torreflor Ay, acordátelo porque... Terraflor ¿Hotel Terraflor? Terraflor ¿Estás segura? ¿Te lo acordás así? Sí, sí Ahí, ahí está ¿Qué hacemos? No sé, ¿qué hacemos? Llamemos a Tomás, al obispo No, es que no te voy a atender porque está en misa, amigo Ay, la misa esa que tenía, ¿cierto? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Por favor Pará, pará Te digo, el convento es un spa en cinco minutos No va a ser un spa, no Es nuestro convento último de nosotros Nos ponemos pepinos, tomates y cosas Nunca va a ser un... Yo me voy a... Ya está Vale, dame un segundo Hola No, no te puedo creer Había agarrado el teléfono para llamarte justo Quería saber cómo estabas Bien, bien, bien Va, no, no Eh, no Más o menos Estoy un poco preocupada Sí, sí, yo también Por lo de esta mañana, ¿no? No, es otra cosa ¿Qué, qué cosa? Me acabo de enterar que quieren tirar abajo el convento y hacer un hotel ahí ¿Vos sabés algo de esto? No Va, hoy escuché que hablaban algo, pero no, no, no Llegué a entender que... ¿Quieren convertir el convento en un hotel? Es increíble, pero parece que es así Con razón Tomás estaba tan preocupado No, no puedo hablar con él No, 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 es que él está en misa ahora Es imposible, fíjate No, ya sé Y lo que menos quiero es que se enoje conmigo de nuevo ¿Pero qué hacemos? Porque este tipo se va... Se va, se va ya No, no, no No tenemos opción Vamos a tener que resolverlo nosotros Ah, que simple Vamos a tener que... Averiguar dónde está este empresario Ir, hablar con él, convencerlo No nos queda otra No, ya sé Pasa que no quiero volver a meter la pata con el obispo Tiene razón cuando dice que a veces... Sí, no, no, yo tampoco Imagínate, pero... Mirá, Esperanza El convento está en peligro Me parece que esto es más importante que nosotros Ya sé, ya sé Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? No sé No sé, voy a buscarte Y averiguamos dónde está este hombre Vamos a hablar con él Es linda No vino el flete todavía, así que no sé No, ya me di cuenta Ese armario me va a volver loco No se lo llevas más, ¿no? Y no, no A lo mejor tenés que llamar a otro flete Sí Porque este no funciona ¿Te pasa algo? Te noto cortada No, nada No me felicitaste Disculpame, te felicito, Jorge La verdad que es un paso muy importante para tu carrera y me alegro mucho Gracias, gracias ¿De verdad te alegras? No se nota ¿No me conocés a mí? Por supuesto que me alegro Justamente porque te conozco Te noto rara ¿Rara? Claro que estoy rara Porque me tengo que enterar por casualidad Digo No le avisaste ni a Pedro ni a mí Como que no somos nada La nada misma No, no, no ¿Nos conocés? Por favor, se me pasó Se me pasó ¿Cómo me vas a decir que Pedro Se te pasó? Vos no me van a importar Todo lo contrario Te pido perdón Sí, pero nos tendrías que haber avisado Me estás haciendo un reclamo como si fuese Como si fuera que Como si fuera una persona que conoces hace muchos años Perdón Me podés cubrir una hora con los chicos que tengo que ir a hacer Bueno, tengo que ir a hacer cosas Sí, pero una hora nada más, Nieves Por favor, te pido Una hora nada más No, gracias Clarita, subco No, subco no, comisario Lo ascendieron Sí, me enteré por casualidad Clara Ah, comisario, qué bueno, bueno Un placer, comisario Que Dios lo bendiga Muchas gracias Clarita, en tres horas vuelvo más o menos No, una hora Tengo que hacer una diligencia, Nieves Una hora Bueno, comisario Lo felicito Otra vez, comisario Yo la verdad que me alegro muchísimo Que haya podido venir a la cita, ¿no? Si hubiera sido una desilusión más que importante Pero por favor, señor Ortizio Jamás le voy a faltar de ninguna manera ¿Cómo no iba a venir? Qué suerte, porque nosotros somos aliados No, madre Somos aliados A menos que esté pensando en lucharse para atrás Pero por favor, de ninguna manera Lo que pasa es que realmente Bueno, estoy un poco atravesada por lo de ayer Fue realmente espantoso Un dolor grande Además, la gente era bastante vulgar Sí, sí Hoy en día no hay profesionales en ninguna área Es increíble Igual Beba me contó Me puso al tanto Con lujo de detalles La verdad que fue terrible Pero por suerte lo pudimos resolver A tiempo Sin consecuencias más que económicas Que no es menor Igual La verdad que fue un dolor Pero no pasa nada Le dolió mucho Mucho Le dolió mucho Conmigamos que yo me dedico ¿No? A la cosecha Claro Papel impreso Papel moneda ¿No? Sí, sí Pero bueno Y la otra cosa también que pasa Es que bueno Que le comenté algo por teléfono Es que bueno Hay un extranjero Que eso me tiene A mí Muy conmovida ¿No? Que compró el convento de Santa Rosa Ah, sí, claro Estoy al tanto, sí ¿Cómo que está al tanto? Sí, estoy al tanto Porque el que le recomendó El proyecto a Bill Neu Fui yo ¿Sabes que sí los anteojos? No, madre No respondo de mí Si me sacó los anteojos Dios te sabe, María Yo no voy a ver Bueno Déjame ver Hola ¿Qué tal? Buenos días ¿En qué puedo ayudarlos? Estamos buscando Al dueño del hotel ¿Al señor Philippe Bill Neu buscan? Sí, Philippe Bill Neu Sí ¿Puedo saber quiénes lo buscan? Nosotros venimos Del convento de Santa Rosa Si usted le dice Él va a entender Ajá ¿Pero ustedes tienen cita con él? No, no Pero si usted nos hace El favor de decirle Yo soy el futuro padre Nicolás Ella es la hermana Esperanza No va a poder ser Bueno Bueno Hola hermano ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo va Gaspar? Estruber 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 Bueno, nada Yo entiendo que usted está muy ocupado Y seguramente el empresario también Pero es realmente importante la causa Por lo que lo venimos a ver Y urgente Sí Los que no entienden son ustedes, hermana El señor Bill Neu es un empresario muy ocupado Desde ya que sí Desde ya que sí Seguro se gana todo lo que tiene Sin duda Pero necesitamos verlo De verdad Píguenle un llamadito Lo esperamos acá Él se encuentra reunido en este momento Bueno No es problema Si el señor se encuentra reunido Vi que ahí hay un lindo sillón Hermoso Donde nosotros no podemos esperar El tiempo que sea necesario No vas a tener tiempo para atenderlos Disculpen ¿Cómo sabes, señor? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Que no va a ser el tiempo El señor Bill Leff Dejó órdenes expresas De no ser molestado Ah, empieza por ahí, viejo A ver si me permiten Ahora, por favor Los invito a retirarse Qué poca onda Estreuer, ¿eh? Qué poca onda, la verdad Chewer Y le puedo asegurar Que el agente de seguridad Le va a poner menos onda que yo Pero no va a ser necesario Que lo llame Porque nosotros nos estamos Porque la amenaza Dios lo ve todo, ¿eh? Nos vamos Estreuer Lo ve todo Tenga cuidado con tu amenaza Nos vamos Nos vamos Nos vamos a quedar por acá Nos vamos a quedar por acá Y cuando el tipo se distraiga Nos mandamos ¿Cuándo? Se va a distraer Poné cara del turista ¿Y? Sí, está ahí Está ahí Bueno, vamos, ya fue No, ¿cómo ya fue? No quiero que el obispo Se enoje con nosotros Y yo tampoco quiero Que el obispo se enoje conmigo Imagínate, es mi jefe Pero Imagínate que llegamos A solucionar esto Vamos a ser los héroes Del convento Van a poner una capillita Con tu nombre No, no Vea que yo soy mandada Pero esto me da miedo en serio Si nos damos por vencidos Ahora nos vamos a arrepentir Para... ¡Se agachó! ¡No! ¿Está acá distraído, mi jefe? ¿Qué pasa, maestro? No, no, discúlpenme, señor ¡No! No, 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 no Estamos rodeados Te das cuenta Cuando te digo Que no me animo a algo Es porque tengo Un presentimiento feo ¿Qué vamos a hacer? Tranquila Tenemos que encontrar La forma de llegar A las habitaciones Me parece que verán A una monjita De su congregación Pero no Gracias No, gracias Continuamos, madre ¿Me dan dos segunditos? Ya vengo Ya Voy a ver que Un segundo ¿Y tú a veces ahí ¿Qué hacemos? ¿Vamos golpeando Puerta por puerta A ver dónde está el viejo? ¿Eh? No, tenés razón Bueno, bueno Buscar una oficina El dueño del hotel Debe estar o en una oficina O en la oficina Podemos encontrar la información De en qué cuarto Él se queda ¿Qué dicen? Sí, no sé Pero con gente ¡Para de tirarme! ¡Para! Hola, Genoveva ¿Cómo le vamos, señor? Disculpe que lo moleste Pero lo que pasa Es que no podía Dejarle de comentar Algo que vi Que me resulta Bastante sospechoso ¿Qué pasó? Pasó que Su nuevo secretario Y la novicia Esperanza Están en un hotel ¿Y usted cómo sabe Que están ahí? Lo que pasa Que yo estoy acá Resolviendo un tema personal Pero que son ellos dos Mire, le puedo asegurar Que eso no hay ninguna duda ¿Eh? Y el hotel Se llama Terraflor ¿Y qué es lo que están haciendo En ese lugar? Hotel Terraflor ¿Eh? Terraflor Terraflor ¿Eh? Bueno, discúlpeme Pero le tengo que cortar ¿Eh? Porque tengo que hacer cosas Ya salgo para allá Clara, hola ¿Qué tal, Alicia? No, discúlpame Que llegué tarde Lo pasa Dejé de hacer un montón de cosas Para venir Y bueno Igual está todo bien No te preocupes Que todo va a estar No, no No estoy preocupada Eh, no sé Me parece raro Que me cites acá En un bar No sé ¿Qué querés hablar? En lo conmigo No tenés que hablar Tenés que hablar Con la persona que cité Para que aclararas Algunas cosas Así que Ah, bueno No, no lo puedo creer No, no Yo no lo puedo creer Claro No lo puedo creer Por favor, no te vayas No es una trampa Simplemente que hay que aclarar las cosas No te enojes No te enojes La hermana tiene razón Hace tiempo que tenemos que hablar vos y yo Por favor, sentate Por favor, Alicia Resolvamos esto Gracias, Alicia Gracias a vos Por favor No tengo nada que hablar con vos Por favor, no podés ser tan necia Vos sos necio Ves cosas donde no las hay Terminala con este tema Pedro tiene exactamente los años Que hace que vos y yo estemos juntos Es una casualidad Casualidad, Alicia Por favor, no me tomes el pelo Estoy seguro de que Pedro es mi hijo Y vos no tenés derecho a dejarme con la duda Pero lo único que tiene duda Sos vos acá Terminala con este tema Por favor, te lo pido A ver, ¿por qué tenías Hacer el ADN entonces? Porque no quiero someter a mi familia A todo esto ¿No te das cuenta? Alicia, por favor Te pido entendelo de una vez Entendelo vos No, escúchame Yo me vine expresamente A resolver esto de una vez Así que entendelo Yo no voy a frenar Habla con tu marido Habla con tu hijo Con quien tengas que hablar Pero yo no me vuelvo a que Hacase un ADN ¿Estamos? Disculpame No te quise levantar la voz Pero me dicen una cosa Y no la cumplen Así Es que lo tendrían que haber pasado A buscar Perfecto Perfecto No hay ningún problema Si me dicen que lo pasan a buscar Me quedo tranquilo Yo después paso por allá Y arreglo todo El tema de la cooperadora Gracias, gracias, gracias Hola ¿Qué haces acá? Nada Tratando de arreglar una cosa De un armario Un karma Que tengo Pero no lo puedo solucionar La cooperadora Pero en fin Si seguís así Vas a terminar siendo Presidente vitalicio De la cooperadora Sí Otro nombramiento más Sí Me fui a cambiar No, me doy cuenta Soy de nuevo yo Estás muy linda otra vez La verdad que está Nuestro destino es cruzar Nos parece, ¿no? Sí, en un convento Lo cual me da un poquito De impresión Bueno Igual me encanta Cruzarme con vos A mí también La pasé muy bien En tu ceremonia No sé En el nombramiento Ah, mentirosa Si es un aburrimiento La pasé muy bien Soy tu fan Te sacaba fotos Todo Tengo un amigo comisario Escuchame Muchas gracias De nada Felicitaciones Ay, te dejé ¿Qué? ¿Para qué te dejé? No, no pasa nada Te dejé todo pintado Bueno Me voy a trabajar Y después Te puedo felicitar Otra vez A lo mejor nos cruzamos ¿No? El destino No Empiaste ¿Está? Ya lo veo ¿Ped? Pedrito Mi amor Hola Hola ¿No tendrías que estar En clase de música? ¿Vos no tendrías que haberme avisado Lo de la ceremonia? ¿Cómo te enteraste? Ya sos comisario, ¿no? Sí Mirá Claro Me contó mamá El abuelo No, no, no Sí Bueno, sí El abuelo No es nada grave Yo estoy muy contento con eso No te quise decir nada Te ibas a aburrir como un hongo Claro Como un hongo Me iba a aburrir también en clase Bueno, pero tenés que estar acá Sí ¿Sabés que a ella la vi? No la vi aburrida, digo La vi contenta ¿A Leticia? Sí ¿Vos sabés que Leticia se toma todo con muy buen humor? Claro Y yo me tomo todo como el culo Pedro, Pedro Yo no sé qué te explico a vos Uno habla y Pedro ¿Te parece que es para tanto, Pedro? Pedro No hay nadie, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Por favor, ¿qué pasa? Ahí, en la computadora Tengo pánico Tengo que encontrar un listado con las habitaciones Un mapa, algo ¿Está prendida? Un mapa Sí Un mapa que dice aquí Aquí duerme El dueño del dueño Por favor, por favor Bueno, bueno, bueno Era un chiste Para que no te pongas nerviosa Vos quedate tranquila Que estoy seguro Que acá vamos a encontrar alguna información Que nos lleve a este hombre Filipe ¿Cómo se escribe Filipe? ¿Cómo? Filipe Filipe Claro Filipe 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 Vilenueve Acá Acá Mira, sí, sí Acá hay algo ¿Qué? ¿Hay algo? No No se encontró ningún resultado con esos datos Para, para, para Lo debo haber escrito mal Filipe Uy Uy ¿Qué es Sánchez? ¡No! No ¡No! ¡No! ¿Una monja y un tipo que parece un curita? Negativo Por acá no hay nada Ok Por acá tampoco Pará Por la cámara estoy Pidiendo que entre otro cura Puerta principal Puerta principal Esto aparece El hotel se le va a picar Ah, lo que zafamos por tú A ver qué habías encontrado Suite presidencial ¿Te va? Depende ¿Tiene jacuzzi? Ay, Dios mío Esto es un verdadero desastre En Madre Concepción Sinceramente Cálmese Sí, sí Yo me calmo Pero usted sabe que tengo razón No exagere Pero cómo lo voy a exagerar Pero si este hombre está dispuesto a vender todo Y a dejar en el convenio Y a dejarlo sin techo Dios nos va a ayudar Nos va a proteger Pero, pero ¿Por qué dice eso? Que Dios nos va a ayudar Y nos va a proteger Madre Porque no nos va a dejar en la calle Bueno, es que usted tiene mucha fe Usted también tiene que tener fe Mujer, está sentada ahí Es la madre superiora Rece Escúcheme, madre Yo le puedo asegurar Que yo rezo muchísimo Y tengo fe Porque eso es lo que me ha movido Toda la vida Para sostener este convento Pero sinceramente hay gente que Me lima los pies ¿Qué gente? ¿A qué? ¿A quién se refiere? Usted sabe perfectamente Por favor No diga eso La chiquita tiene muy buenos sentimientos La chiquita tiene muy buenos sentimientos, sí ¿Y qué más? Lo que pasa es que ella necesita una guía Sí Que la cuiden Que la quiera mucho Ah, sí Ella no le hace mal a nadie Bueno, no lo sé No lo sé, madre Sinceramente no lo sé Porque es la segunda vez Que la vemos dentro del cuarto de un hotel No, basta, basta No quiero ¿Por qué? ¿Por qué duda tanto de la gente? ¿Pero por qué dudo? Porque me dan pruebas para dudar Por favor No desconfíe No desconfíe Pero que esto es un pandemonio Usted no se da cuenta Mi corazón bate fuerte Y usted no viene casi nunca, madre Me deja sola de esto Estoy trabajando No insista con eso Yo también tengo mi trabajo Es un trabajo muy importante El de los conventos Por favor Yo quería mi trabajo ¿Eh? Quería estar sentada ahí Ser la madre superiora Ahora lo es Le aprietan los zapatos Sí Aguántesela Nicolás, Esperanza Ya sé que están acá en el hotel Me lo contó Genoveva Les pido por favor Que me llamen Si escuchan el mensaje Gracias ¿Y? Negativo Ok, sigo chequeando En el piso de arriba entonces Ok Se fue No puedo respirar Tranquilo, ya está Ya está, ya está No, no, te ayudo No, no pasa nada No, no, ahí está No, no Adentro Se fue Se fue Ay, por favor Yo no me entré nunca más ahí No me entré nunca más ahí No, 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 no Es para allá Es para allá ¿Para dónde? Ah, señor ¿Cómo está? Disculpe Lo vio al dueño del hotel Al doctor Philippe Bernet ¿Usted vino con una monja? No, no, pero si la vio También la estoy buscando ¿Usted quién es? El monseñor Ortiz Mucho gusto Además de obispo Soy el dueño De la empresa Citor Y de la fundación Ortiz Perdón, perdón ¿No ves? No tengo requisito De carrito de ropa Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera Espera, espera Mira que te ayude Yo puedo, yo puedo Ahí está Bueno Dicimos, ¿cuál tocamos? 14 o 16 No sé Eh, 16 ¿Por qué? Con el de los rendezvous Que j'avais previo ayer Ok El dejeuner, également Yo estoy fatigué ¿Señor? 12.000 kilométricos No, no es ¿Por qué? Habla como la novela ¿De dónde se la sabe? No, ese es turco No, 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 no Monsieur Villeneuve Villeneuve Monsieur Villeneuve Monsieur Villeneuve Oui, c'est moi, oui Eh, usted es el dueño De este maravilloso hotel ¿Verdad? Exactamente, sí Muy bien Tenemos que hablar con usted Sí, eh, eh, hola Hola Lea acá, lea Yo soy Esperanza Le quiero, primero Primero, disculpa Me siento mal Por mi estado Por mi look Sí Primero Eh, segundo Le queremos hablar De un tema que es De una importancia Como suerte ¿Quién es Jean? Eh, eh, eh ¿Quién es Jean? Señor, señor Usted es un empresario Y usted está a punto De hacer un muy mal negocio ¿Qué me está diciendo? ¿Quiénes son ustedes? ¿Sabes? Yo no comprendo No, 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 no ¿Quiénes somos nosotros? No importa Somos unos mensajeros Que venimos a decirle Que usted no puede comprar El convento de Santa Rosa Ah, sí ¿Y quién lo dice? Dios 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 Yo no lo hice No, no lo hice Just a moment With my partner Just a moment ¿Qué haces? No, vergüenza lo que haces No te va a tomar en serio Hablale bien Me pegan las señas Horrible, te sale, dale Eh, señor Sí, dí, dí Dí, dí Mil disculpas Lo que ocurre es lo siguiente En el convento de Santa Rosa Viven muchas hermanas Que no pueden quedarse Sin hogar de un día para el otro Ok Van muchos chicos al colegio Que no pueden quedarse Sin clases De un año para el otro Imagínese la cantidad de historias La cantidad de juegos Que jugaron en esos pasillos Sí, no, no, no Me imagino Pero, pero, a ver Como Tiene que tener No importa No importa No, no, no A los empresarios No les importa Lo que nos pasa a los demás Esa es la verdad Juego, juego Cállame, a ver, a ver Entiendo Pero yo también Tengo derecho a hacer negocio Sí Sí, no se doje Disculpas por mi reacción Estoy un poco tensa ¿Estoy un poco tensa? Le pido disculpas Ya le pido disculpas No, no, espera, espera Yo Mademoiselle Esperanz Te voy a explicar ¿Ok? A mí, si la obispo Me quiso vender un terreno Un inmueble No es culpa mía Si algunas señoras Quieren dormir ahí Algunas damas del señor Aparte, quieren dormir ahí ¿De dónde quieren que vivamos? No, no, no Securité, securité ¿Vos podemos sortir El tiempo? Sé que no creo nada Hola a la mujer más linda ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué haces eso? ¿Hacer qué? ¿Por qué haces eso? Eso, que venís acá Me haces esa bienvenida Que me das un susto Ya lo tenía en la esquina Casi me matás Me vas a matar ¿Vos me matás a mí De amor y de dulzura? No ¿Qué necesitas? ¿Cómo está la mujer Más linda del convento? Sí, no, no Decime qué querés Un favor Plata A ver por dónde viene la mano Venís acá Ya te conozco ¿Pero por qué pensás Qué mal concepto tenés de mí Porque el piropo La apoyadita atrás No te apoyé en ningún momento No, no hice nada No, no hice nada ¿Qué querés? Te quería decir eso Que sos la mujer más linda De todo el convento Ay, qué bueno Qué piropón Me estás comparando con monjas Como que yo te decía El más lindo Del geriátrico No, de bueno Pero acá hay monjas muy lindas Está bien No te vas a ver Sos la más linda ¿Por qué pensás Que te voy a pedir algo? Porque te conozco Te estoy piropiando Nada más ¿Qué querés? ¿Qué necesitás? Bueno, te lo digo Pero me tenés que decir que sí ¿Por qué te pensás? ¿Qué? ¿Por qué te pensás? Que yo soy tonta Que yo no soy una mina rápida Una mina piola Bueno, entonces ¿Sos piola? Entonces que voy a decir que sí Antes de saber qué No, ni loca Eso en primer grado No Bueno, te digo Me encontré con el dueño de la pensión Y me dijo que se viene Un aumento desorbitante Así como Mucho, mucho ¿A mí también? Claro, a toda la pensión Ay, no Sí, va a ser complicado Entonces yo pensé Como nos llevamos tan bien Vos y yo Espera un segundo ahí ¿Qué? No somos nada No sos mi novio No sos mi amante No sos mi amigo con derechos Amigo con derechitito De vez en cuando ¿Y qué? A ver, dale A ver, ¿qué somos? ¿Qué somos? Mirá Me como esta manzana ¿Qué somos? No, somos Buena onda Somos ¿Cómo buena onda? Somos Sí, eso En definitiva Lo que quiero decirte Es que pensé Como tenemos dos habitaciones juntas Una al lado de la otra ¿Por qué no vamos a vivir a una habitación? Y pagamos mucho menos Nos ahorramos mucha plata ¿Y compramos un perrito golden? ¿Y nos vamos a vivir juntos? No, no estoy hablando de No, no Compromiso no Ah Lo decís así Me agarras como No, no Estoy diciendo para ahorrar plata Claro Y bueno Qué tonta Si nos llevamos bien Tenemos buena onda Es verdad Tenemos algo Que no se sabe bien Pero algo Algo Está muy bien Ahora que lo decís así Porque yo tampoco quiero compromiso No Cero Cero compromiso Así estamos bien Lo voy a pensar Bueno Lo puedo pensar Es por el bolsillo Obviamente, porquita Yo no tengo mango Mirá, te lo pienso por eso Chau Chau Cuidate Pero no por compromiso No Por la plata Por la plata Quedó claro Sí Ok Chau Es una vergüenza lo que están haciendo Realmente les digo Si somos personas religiosas que Son Párate más Párate más A esto, a esto Pero justo Nada No le entendemos al señor Hablan húngaro Bueno, yo les explico Yo les explico El terreno donde está construido El convento Fue donado para fines religiosos Entonces, si se quiere vender No se puede ¿Entienden? Porque tiene que volver A los verdaderos dueños Ah, lavado sea el señor Muy bien Muy bien ¿Y que ya está? ¿Listo? Ahora voy a hablar con el señor Filipe ¿Dónde es que se encuentra? Sí Sí, me acompaño por aquí Por favor Muchas gracias ¿Lo acompañamos? No, no puedo creer Yo acabo de dejar la vida acá Fui Rambo Y ya está Se resolvió ¿Quién empujó el carrito? Sí, quién empujó el carrito ¿Qué pasa? ¿Cómo se hacen sobre? Ahí está Sí, Corina Decirle que pase Permiso Adelante ¿Qué tal? Me mandó el obispo Ortiz Para que firme estos papeles Sí, pasame A ver ¿Todo bien? Sí Ok ¿Todo bien, no? Sí, sí, sí Podría dejárselo a su secretaria Igual no había problema No había apuro No, pero tenés los papeles acá Yo estoy acá Los firmo acá Cerramos el asunto Bien, bien Gracias ¿Ya sí que estás en capilla? ¿Cómo? Digo que el obispo Está enojadísimo con vos ¿Cómo es que usted sabe de eso? Y si te manda a hacer este tipo de trámites Es que te la tiene jurada Yo sé cómo es No, no, no sé No sé Me parece que es brava la que te mandaste, ¿no? Quedarte a dormir en el PH En un lugar de trabajo Sin autorización La verdad que Complicadita Ah Veo que está Bien informado Imagínate que yo desayuno todos los días Con el obispo Ortiz Claro, es su hermano Claro, me cuenta todo ¿Y qué pensás hacer? ¿Dónde vas a quedar? No sé, no sé Por ahora no tengo un lugar Pero No se preocupe Hacé una cosa Usa el PH cuando quieras No Sí No, 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 no Yo te autorizo No, pero el obispo ¿Podés usar el PH cuando quieras? Yo me hago responsable Anda nomás Muchas gracias Gracias a vos Gracias Alicia Nadie me dijo que estaba acá ¿Cómo le fue? ¿Cómo me haces una cosa así? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? ¿Cómo se te ocurre? No le hice nada Simplemente él vino al convento Y yo necesitaba que ustedes aclararan la situación por Pedro ¿Y quién sos vos para presionarme de esa manera? ¿Quién sos? ¿Quién te crees que sos? ¿Y que yo no me siento presionada? ¿Siendo cómplice de un secreto? ¿De que usted le está ocultando a Jorge? ¿Que este hombre está diciendo que puede ser el padre de Pedro? Acá hay que empezar a decir la verdad Porque yo estoy harta, estoy llena Pará de defenderlos Bueno, bueno, se mandaron un moco, está bien Pero tenían buenas acciones para hacer y no fue de mala... Pero no tendrían que haber ido Bueno, fíjate, por ahí te mandaron un mensaje o algo, no sé No sé, no me fijé la verdad Y bueno, fíjate entonces Sí, acá está Nos fuimos corriendo al hotel para frenar al empresario Vaya para allá ¿Ves? Ahí tenés Bueno, igual no tendrían que haber ido ¿Entendés? Bueno, bueno, tranquilo Porque vos te embalás con estas cosas y después... Después te arrepentís ¿Eh? Ya sabés que es por celos todo esto que está pasando No, 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 no Sí, ya... No, 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 no empeces Sí, es así Es así, ya me dijiste, es por celos ¿Eh? Y por eso estás así enojado con la petiza Bueno, con los dos Y no le digas así, petiza Es feo Digo, petiza Bueno, es petiza, es chiquitita Bueno, sí, está bien, no importa Encima, a él le dije también Le dije, no vayas No vayas a dormir al PH Fue a dormir al PH Menos autoridad tengo Y eso te molesta, ¿no? ¿Por qué? Porque son celos, ¿no? Y vos... Bueno, anda, anda, rato Que tengo que trabajar No, pará, pará, pará No, pará, pará Escúchame, vamos a lo importante Porque todo esto era como Bueno, hay que hablar de algo Eh, viste que el PH está libre ahora Eh, y me gustaría quedarme unos días con Sheila No, imposible Unos días así, sin molestar a nadie No, imposible, imposible Si puede ser No, pero escúchame, no puedo Ok Eh, ¿me estás escuchando? No Eh, unos días nada más Sin molestar a nadie En el PH está libre Bueno, dale, dale No, en serio Ok Unos días ¿Eh? Ay, Dios Ay, Dios Pensalo Unos días A ver Tome Discúlpeme, Alicia No quise hablar así en ese tono La verdad que Hay que tener un poco de calma Con la situación Y ver que Yo me entiendo No, es que yo sabía, eh Yo sabía que esto iba a pasar Porque cuando uno esconde cosas en el pasado Y las esconde Aparecen, aparecen constantemente en el presente Para mostrarle a uno las cosas que hizo mal Que esto está mal Está mal esto que hice Es así Bueno, sí Sé que está mal Pero a veces es difícil decir algunos secretos En este caso, Pedro está en el medio Y lo más conveniente sería que usted Hable con Jorge, ¿no? Ahora que está separada A lo mejor el golpe es menos duro No, claro No, no Las cosas con el tiempo se complican Se complican mucho más Sí, ya sé que se complican Por eso usted tiene que Que hablar ahora, Alicia Por favor No puedo, Clara No puedo hablar No lo puedo decir No sé No lo puedo decir, Clara Pero, ¿qué es lo tan complicado? Hay que hacerle entender a este hombre, Sergio Que no es el padre de Pedro Nada más Y hablar con Jorge Sergio es el padre de Pedro Jorge no es el papá de Pedro No, Clara Gracias, gracias Genoveva ¿Qué, madre? Venga, prepárese un tecito Bueno, vamos a brindar No se vende el convento El convento sigue en pie Gracias al obispo Bueno, bueno, está bien Brindemos entonces Que es algo que a mí me gusta Pero la verdad que Yo, la verdad, madre Estoy contenta Porque no se vende esto Pero heredo todos los problemas Todos los problemas Bueno, un momentito Uno ya se lo saqué ¿Qué, cuál? Este El de la venta del convento Bueno, sí ¿Y los otros? Bueno, quédese, tranquila Acuérdese lo que decía Salomón Esto también pasará, madre Está bien, madre Esto también pasará Pero para que pase Primero tiene que llegar ¿Se da cuenta? Y a mí me llegaron Todo Todo Mire, yo estuve rezando Como usted me dijo Estuve rezando fuertemente Realmente fuertemente Y tuve una iluminación Una cosa que me vino muy clarita Yo le voy a decir una cosa A mí Sus zapatos Me quedan chicos Yo les devuelvo los zapatos Les devuelvo el convento Mire, si quiere El hábito También se los devuelvo Yo no puedo No puedo con todo esto Es una angustia muy grande La que tengo Yo renuncio, madre No, no Es un pandemonio, esto Y usted de verdad No viene nunca, madre Casi nunca La veo por acá Adelante Hola Hola Vine a dejarle un café Al mejor monseñor Del mundo Al obispo Ortiz Con la cruz más Plateada y grande De Sudamérica Al monseñor Esperanza Yo te voy a comentar algo Mira Un café No borra las malas acciones Del día Sabelo Ya sé Le llegó el mensaje Finalmente Le juro que se lo mandamos Más allá del mensaje No estuvieron bien No estuvo bien Que se vayan así Impulsivamente Sin pensar Sin preguntar Ya sé Y si lo sabés ¿Por qué lo hiciste, Esperanza? ¿Por qué te dejaste arrastrar Por un chico Que es un seminarista Que está arrancando? Bueno, yo también estoy arrancando Soy novicia ¿Se olvida? No No, para nada me olvidaron Pero Esperaba mucho más de vos Quizás esperá demasiado de mí No, no espero demasiado Te conozco Te vi resolver situaciones Mucho más complejas Mucho más difíciles que estas Y muy bien Entonces cuando Cuando sucede esto Me Me desilusiono mucho Bueno Yo justo venía A felicitarlo Por lo que hizo hoy ¿Pero sabés por qué Lo pude hacer? Porque investigué Porque pregunté Porque Concepción Nos dimos cuenta Que en las escrituras No se podía construir Un hotel acá Que solo para fines religiosos Nos fuimos así Corriendo impulsivamente A lo indio Va, vamos a estar Y pero Acá me va Acá, con mi amor Te digo la verdad ¿Cómo estás? Si la verdad te molesta De verdad fueron Muy infantiles Muy ¿Qué querés decir Que soy una nena? Una tonta Una buena tonta Que me llevan De las narices Que me dejé llevar Por mi corazón Por favor ¿Y por casa? ¿Cómo andamos? ¿Eh? ¿Por casa? ¿Cómo andamos? Digo Yo entiendo que es monseñor Y que al ser obispo Tiene que estar como Más duro, más frío Las reglas son las reglas Y no sé qué Pero ¿Qué pasó con la paciencia? La tolerancia Ese amor Que usted tiene Con ¿Vos te acuerdas Como me hablas? No, sos novicia Y yo soy obispo Y me faltase el respeto Como si fuera No, discúlpeme Abrir una canilla Perdón, no le quiero faltar El respeto Es lo último que quiero En serio Si tanto Le molestó Si tan mal está Lo que hicimos con Nicolás Le vuelvo a pedir disculpas De corazón No le quiero ofender Voy a mi cuarto a rezar Espera 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 No le quiero ofender No le quiero ofender